Hola a todos, bueno, como ustedes saben, el 6 de enero de este año, del 2021, hubo algo que denominaron el asalto al Capitolio de los Estados Unidos del 2021. Esto fue un acontecimiento que se produjo, como les dije anteriormente, el 6 de enero, cuando supuestos partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en la sede del Congreso, violando la seguridad, supuestamente violando la seguridad, y ocupando partes del edificio durante varias horas. El suceso, lo que buscaba era interrumpir una sesión conjunta del Poder Legislativo, para contar el voto del Colegio Electoral que daría y certificaría la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. Elecciones que han sido bien, digamos, difamadas también, no solamente difamadas, sino controversiales. Por parte de los republicanos en los Estados Unidos, inclusive de algunos demócratas que ya se están arrepintiendo de haber votado por este señor Joe Biden. Sin embargo, ese día estaba el señor Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, se encontraba en el Capitolio haciendo ese conteo, y pues esto fue lo que dijo acerca de ese día, y lo que opinó también acerca de nuestro presidente Donald Trump. Les voy a poner el video, vamos a colocarlo y ya vamos a ir analizando. Dice que el 6 de enero fue un día oscuro para la historia del Capitolio de los Estados Unidos, pero que gracias a la rápida acción de la policía y de las fuerzas de violencia, se aseguró el Capitolio y ese mismo día volvieron a convocar al Congreso y cumplieron el deber. ¿Cuál era el deber en ese momento? Pues reafirmar el conteo de los votos del Colegio Electoral para reafirmar la elección de Joe Biden o que había ganado las elecciones. Ese día volvimos a convocar el Congreso después de haber ocurrido lo que ocurrió el 2 de enero, bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, es lo que es el estadounidense. Bueno, ahí están viendo ustedes la traducción. Y dice también pues que él es muy amigo del presidente Donald Trump y que han hablado en varias ocasiones desde que dejaron el cargo de presidente y él, Pence, como vicepresidente. Y dice que no sabe si llegarían a coincidir en lo que ocurrió ese día. Me imagino que hay cierta controversia por parte del presidente Donald Trump. Pero al final dice, siempre estaré orgulloso de lo que conseguimos él y el presidente Donald Trump para el pueblo de los Estados Unidos durante los últimos cuatro años. Es lo que dice Mike Pence, que dice que no sé si alguna vez coincidirá con Trump en lo que ocurrió el 6 de enero, en la toma del Capitolio, pero que está muy orgulloso de lo que hicieron durante ese mandato en esos cuatro años. Esa es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Si no te has suscrito, hazlo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao.